Grae, me herméndez, pregunto, Grae, ¿qué es lo que hay? Venga, 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 aquí está. Y para eso es que tú estás exigiendo tu tiempo, para eso es. Miren, señores. Lo dicho ayer nos remitió a hacer una consulta jurídica. Ahí está el video de la persecución del día del asesinato vil y cruel de mi profesor Mateo Aquino Febrillet. Y cuando yo he opinado sobre algo, no emito una opinión porque deseo algo. Es porque conozco el proceso anterior y no quiero las malas resultados. No es posible que la muerte del profesor Mateo Aquino Febrillet quede impune. Hemos dicho que la trayectoria de Blas Peralte, en otros casos parecidos, ha ido construyendo un modelo que al final la justicia le beneficia, un retorcimiento del proceso judicial. Hemos dicho que si la fiscalía y las autoridades competentes para investigar este caso no levantan adecuadamente como manda la ley, los videos que demuestran la persecución y vil asesinato no sirven en un proceso judicial. Perdón, lo consulté con el doctor Fabián Melo en el día de ayer. Lo consulté, perdón, 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 perdón. Lo consulté con el doctor, con el doctor Cándido Simón. Yo reitero, 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 que cuando un video de espacio público sea del 9-1-1, no hay forma de que un video público del 9-1-1 o de cualquier otra instancia privada sirva como medio de prueba si no es levantado por la autoridad competente. Ustedes tienen una fiscalía salvadora ahí adentro. Pero aún así... Que no te lo entregan si no es a través de la fiscalía. Que no sirve como medio de prueba. Pero hermano, no hay forma de levantarlo si no es con la fiscalía que está en el 9-1-1. Pero debe... Ustedes de lo que están hablando no tienen ningún tipo de... Perdón, reitero, Ventura. Oye, el 9-1-1 tiene una fiscalía ahí adentro. Pero no te lo entregan en el video. Si no, tú no lo pides de poner adecuado. Mira, es lo que dice Ventura. Permiso. Pero perdón, Ventura, te reitero. Porque estás hablando de otra cosa y esto es otra cosa. Pero perdón. Y vas a confundir a la gente. Pero perdón, Ventura, te reitero, te reitero, Ventura, que aunque esté la fiscalía dentro del 9-1-1, tiene que ser levantado con la autorización del fiscal que investigue el caso y se lo solicita a esa fiscalía que... Pero es nada más si ellos entregan el video. Y reitero que... Y reitero que Blas Peralta... Entonces no digan otra cosa, que van a confundir la gente. Reitero, reitero que no... Pero que no sirve, que ellos no lo entregan si tú no lo haces de una manera de... Pero perdón, pero perdón. Reitero. No le va a dar una vaina a usted, señor. Pero que están hablando de una cosa y están confundiendo a la gente. Reitero que no... Pero esa es tu opinión, señor. Reitero que no sirve como medio de pruebas si no lo levanta una autoridad competente. Pero se va a andar, pero que no hay forma, porque esto es el 9-1-1, hermano. Esto no es una casa grabando a los locos. Y aún así tiene que levantar a un fiscal, que no es del que está dentro. Pero así fue que se hizo. Tú dices que se hizo de otra forma. Estamos diciendo que se... Tú y Salvador me dicen que se hicieron de otra forma. Pero por Dios, pero tú te dejas hablar. Oye, pero... Pero que están... Hay que edificar a la gente. No, 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 no. No, señores, señores, miren. No, 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 no. No, 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 así, no. Ojo, 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 ojo. No, 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 no. Iván. No, 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 no. Él no está hablando disparate. No, 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 no. No, no hablo disparate. Perdón, perdón, perdón. Vámonos a Bray, vámonos a Bray. Nos vamos, nos vamos a la pausa para ponernos de acuerdo. A propósito del video, Ventura, el caso de Francina, ¿por qué progresó en las cortes dominicanas? Preguntamos. Iván Ruiz. Acaba de pasar una situación que hay que explicar. Digo yo. Iván, solo concluir ya. Oye, perdón, antes de concluir. Hay veces, yo siempre he dicho que esto nos hace muy vulnerables, que el fragor de la discusión, nosotros no pensamos que tenemos cámara ni nada porque actuamos de manera auténtica. Yo siento que Ventura, y ya eso lo conversamos, a veces se excita demasiado, ¿no? Pero es una persona buena en el fondo. Muy buena, muy buena. Muy buena. Y un gran amigo. Esa, sí. ¿A dónde que bueno? En el fondo y en la superficie. Arriba y en el fondo. Y en la superficie. Y dentro también. Y en la superficie. Es una gran persona. Y... No es un asunto de fondo. Es una gran persona. No siempre lo que Ventura dice es lo que él siente. Porque yo sí lo conozco. Y más con Gray, que tenemos una excelente relación nosotros. De manera que yo quiero, Ventura, que tú pidas... No, no. Totalmente, totalmente. Eso no me disminuye. Gray es mi hermano. Lo respeto. A ver, abrazo, querido. Así se hace, Ventura. Lo que pasa es que se me dispara el seguro muchas veces cuando yo creo que tengo la razón. Seguro se me disparó, te entiendo, hermano. Te entiendo. Es diferencia, es diferencia realmente. Está medio pillado todavía, pero a él se le va a pasar. No, 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 pero... El problema es que esto no hay show, güey. Y además... Y además, Salvador, espérate. No interrumpan, señores. Y además eso es bueno porque todos los días pidiendo una excusa nueva, un récord guini y se puede implantar. No. Sí. Bueno. Espérate, espérate. Yo lo que nunca he dicho algo, aquí han venido y me lo han demostrado con papeles. Nunca he dicho algo. Y aquí me lo he demostrado con papeles. Oye, espérate, a mí no me han desmentido. Esa casa era de Ángel Rontón. Pero tú dijiste como que se había preguntado en la campaña. ¿En qué calidad estaba el PRM? No, perdón, 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 perdón. Güey, 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 güey. Pero vamos a seguir descalificándonos. Oye, en la sala. Bien, pasa aquí, pasa aquí. Tú vale el micrófono. A mí no me han desmentido. Bien. Yo quiero una transición dramática. Estamos como muy excitados. La transición dramática, Iván Ruiz. Bien. Yo quiero silencio. Solo un detalle. Yo nunca te falto la razón. Yo no quiero dejar que se acabe el programa, Iván, sin hacer la advertencia pendiente. Porque está en Samaná. Mira, ponme esa acta. Lo voy a leer de aquí mismo, que es más fácil. A mí no, pues yo tuve razón. No lees la completa, ¿verdad? No. Esta es la acta de audiencia, Iván, en el Distrito Judicial de Samaná. Le hicimos un llamado, sí, un llamado al presidente de la Suprema, que la jueza interina, ahora, en 20 minutos, va a conocer el caso, a Marilis Grullón Reyes, de un caso de narcotráfico, 50 paquetes, 58 paquetes de droga, 3 boricua y 4 dominicanos, que tomen en cuenta la decisión de esa jueza en el día de hoy, a partir de las 2 de la tarde. ¿Cómo se llama la jueza? Que sea Marilis Grullón Reyes, en Samaná. Es interina. Es interina. Y ya hemos conocido varios casos. Atención a la Suprema Corte de Justicia. Marilis Grullón Reyes conocerá, en breve minuto, un caso de narcotráfico. Pero le vamos a dar seguimiento a eso. Que le pongan el ojo a Marilis Grullón Reyes, en el Distrito Judicial de Samaná. Seguimiento a eso y mañana lo decimos.